El León 13 de Sevilla se pierde el rastro de Marta del Castillo. Un año después todavía nos preguntamos cómo ha sido posible tejer una auténtica red de mentiras. Todo lo sube es que los imputados cambiaron de versión sin importarle el daño que puedan hacer a la familia. Me sacó esta bufana de Marta y me dijo mira huele a ella. El caso Marta del Castillo se ha convertido en una patata caliente para la policía, en una tortura para la familia y en una vergüenza para el resto de la sociedad. Este programa va a contar quién es quién del caso y va a establecer la relación que existe entre sus protagonistas. A mi mejor amiga, digamos que la ha matado mi exnovio y a los dos supuestos que yo llamaba en aquel entonces amigos, son cómplices. Esta noche especial Marta del Castillo con entrevistas exclusivas. Imágenes inéditas. ¡Eje, gordo! Todos los documentos de la investigación. ¿Por qué Miguel Carcaño, el presunto asesino, se empeña en no revelar el paradero de Marta del Castillo? ¿Es que todavía oculta algo más? Yo me creo en lo que él dice, que no sabe dónde está. Me lo creo porque es lo que dice en los papeles. Samuel, el amigo íntimo de Carcaño, primero confesó su relación con el crimen para luego desdecirse. ¿Cuándo creer al que la justicia hoy todavía considera uno de los encubridores del caso? Para él su verdad es incuestionable y su verdad es la inocencia. Javier, alias el Cuco, nadie ha hablado con él, nadie sabe lo que tiene en la cabeza. Por primera vez el menor implicado en el crimen toma la palabra y a través de una carta explica su versión de los hechos. No he estado ni estoy implicado en este caso, aunque todavía no se haya demostrado mi inocencia. Javier, el Cuco, ¿quién es realmente? ¿Cómo ha podido llegar a estar relacionado con un crimen tan horrible? A través de sus padres conoceremos mejor que nunca todos los detalles de la vida de este menor. Y cuando el menor bajó declarado ante el comisario, pues ya la lesión la perdía. Y eso lo digo aquí en Pekín, bueno. Miguel Carcaño nunca estuvo solo hasta que fue detenido. Su hermano mayor, Francisco Javier, siempre le ayudó hasta que fue imputado. Muchos le consideran el cerebro del crimen. Hoy, por primera vez, responde a todas las acusaciones. Yo hay algo que tengo muy claro. Aquí ya habrá mucha gente que miente, pero yo no miento. Ahora sabemos que la familia de camas que acogió a Miguel Carcaño siempre supo más de lo que cuenta. ¿Pero pudieron encubrir a Miguel? ¿Hasta dónde fueron capaces de llegar para protegerle? En esa casa, necesariamente, se sabe mucho más de lo que se ha hecho. Y lo más importante, el dolor de una familia rota por la ausencia de una hija. Una familia atrapada en una red de mentiras. Perder a un hijo es lo peor que les puede pasar a unos padres. Si además te lo arrebatan de forma violenta y cruel, tu vida queda destrozada para siempre. Para Eva y Antonio, la vida se detuvo un 24 de enero. Aunque les parece mentira, hace ya un año que les falta su hija Marta. Hola, Eva. Buenos días. ¿Cómo estáis, Antonio? Bueno, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues intentando estar fuerte, cada vez más fuerte. Seguir para adelante y... Pero bueno, con el dolor todavía de que esto todavía no ha terminado. Un año sin Marta y sigue el dolor tan intenso como el primer día. Sí. Y hombre, es intenso como el primer día y más desesperante porque el tiempo pasa. Sabemos, bueno, realmente no sabemos todavía esta altura, cómo han pasado las cosas. Y Antonio, ¿qué relación tenías tú con tu hija? ¿Cómo erais Marta y tú? Sí. No sé, de cien. También decía mi padre que era mi favorita, ¿no? Sí. Yo no quiero pensar que yo tengo hijos favoritos, ¿no? Bueno, yo pienso que la arcela mayor pues siempre tiene más complicidad, ¿no? Y bueno, era Marta, era una niña que no ha ocultado nada. Y... no sé. Supongo que son muchos días de emociones, mucha angustia. ¿Has llorado mucho por tu hija, mamá? Pues sí. Sí. Pero bueno, pienso que eso es normal. Sí, claro. Y en el día a día, Antonio, en esta casa, que hasta hace un año era una casa llena de alegría, de vida, porque eso sí que se ve en todas las fotografías, en todo lo que vemos, que ha habido mucha alegría, que ha habido muchísima vida familiar, ¿no? Sí. El día a día, ¿en qué cosas notáis más las ausencias? Pues si te das cuenta, la casa está llena de fotografías. Ahora tenemos, por ejemplo, el auditorio está lleno de cuadros de vírgenes, de santos. Nos agradecemos a las personas, nos lo han regalado. Están colgados. Eso antes, pues, no lo teníamos. Tenemos fotos de las niñas. Más o menos igual de unas tantos como de otras, ¿no? Como verás ahora, prácticamente hay unas cantidades en fotografía de Marta que de las otras dos, ¿no? Claro, y además, el paso del tiempo, el recuerdo de tu hija y las sensaciones, ¿cómo son, Eva? Pues, son dolorosas. Es su ausencia del día a día, ¿no? En las cosas más insignificantes a la hora de comer, pues te das cuenta que tienes que dejar de poner un cubierto, un vaso, su sitio donde ella salía a sentarse, la habitación, ¿no? Pero bueno, ahí está su cama, sus cosas y todavía incluso su olor, ¿no? Marta compartía habitación con sus hermanas. Hoy siguen durmiendo en esta habitación llena de recuerdos en la que entramos por primera vez. Eva, estamos en la habitación de Marta. ¿Está la habitación tal cual ella la dejó? Sí. Nosotros no hemos querido quitar nada. Ella, pues, tiene los muñecos que tenía puestos, los iba cambiando y de sitio, pero bueno, siguen estando y de momento no queremos quitarlos. No vais a cambiar nada. Sus hermanas tampoco dicen de qué va a pasar con la cama, ellas no preguntan, ellas están a gusto. Porque esta es una habitación compartida. Sí, es una habitación compartida. Es una habitación compartida por las tres hermanas. Y lo que vemos, madre mía, qué colección de Barbies, cuantas muñecas. Es la habitación de una niña. Sí, Marta era una niña que a sus 17 años, pero era como muy infantil, ¿no? Y ella, pues, prácticamente hasta los 14 años jugaba con las Barbies, con sus hermanas, ¿no? Y bueno, ahí están todas las Barbies, tanto de Marta como de sus hermanas. A este le tengo especial cariño, porque esta fue la primera que ella quiso. Porque a ella le gustaba mucho la película de la sirenita. Sí. De hecho, tiene, pues, el cojín que lo trajo duro de Disney. Claro, fíjate que tiene esto, tiene muchas cosas de Disney. Y del rey león. Tiene el cojín, tiene además el león en la cama. Exacto. Tiene todos estos cojines de... Sí. Que son muy de niña. Y luego, pues, esta estantería sí que es de ella. Pues eso. Le gustaban mucho las bolas estas de agua, de agua de nieve. Y estos dos muñequitos es que se los ha mandado un chico de Madrid. Sí. El día de su cumpleaños, pues, los envió con una postal y... Y bueno, que ha escrito varias veces este niña, ¿no? Que sin conocer a Marta de nada, pues... Y todo, ¿vale? Las cosas que ella tenía... Y esta es su cama. Esta es su cama, pues, tal como la tenía ella. Esta es su hermano y de aquí lo mantienes exactamente igual. Sí, exactamente igual. Ella, todas las ropas, tal como ella lo dejó. Y bueno, pues, aquí tenía ella, pues... Sí. Otra de la música. Claro. Y parece que al principio tus niñas te preguntaron también si... ¿Qué te preguntaron, Eva? También me ha impresionado mucho. Pues, la hermana pequeña, a los pocos días, bueno, ya de saber que... Lo que había pasado con Marta, pues... Me dijo, mamá, ¿quieres oler a Marta? Y yo le dije, digo, no... No eches la colonia de ella, cariño, porque a Marta le gustaba mucho la colonia de vainilla, ¿no? Digo, no eches la colonia de vainilla, porque... A mamá le da... le da pena. Y me dijo, no, no, ven al dormitorio. Entonces me abrió el dormitorio y me... Me sacó esta bufanda de Marta. Sí. Y me dijo, mira, huele, huele a ella, ¿no? Y bueno. Claro. Eso me... ¿Todavía hueles a Marta? Sí. Hay ropa que todavía huele a ella.